Estamos en estos momentos ya con los materiales aquí en casa de doña Elsa, en casa de don Luis. Decirles que en estos momentos han llegado ya los materiales para la construcción del baño, el servicio y baño, ¿verdad? El cual se le hará a esta familia, iniciando ya con este proyecto por etapas. Entonces, lo primero que se va a construir, como les mencioné anteriormente, es la cuestión del baño, mis amigos. Y para eso necesitamos, hay unas cuantas bolsas de cemento, lo que es varía. También se necesita madera. Entonces, ya la arena y cuestión de piedra la tiene este amigo ya por acá disponible. Y nosotros estamos pendientes ya con lo demás de materiales. Y por acá, el automóvil ya los trajo, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que falta es que estos amigos los bajen y se coloquen en el respectivo lugar. Porque quiero decirles que ya en estos próximos días vamos a continuar con la construcción de este baño, ¿verdad? Así como usted lo escucha. Así que a las personas que han donado, ¿verdad? Salud cordiales. A las personas de bañaderos que se hizo una recaudación. Quiero mencionarles, amigos, que pronto estaremos dando más detalles al respecto. Ya que aquí en casa de Doña Elsa ya se va a iniciar con este pequeño proyecto. Y lo grabaremos para que usted lo pueda ver. Va, la construcción que se hará, usted la podrá ver. Así que, mis amigos, pendientes, pendientes, porque esto apenas se está iniciando. Y es de esta manera, amigos, como hemos iniciado a bajar los materiales aquí en casa de Doña Elsa. Ahorita empezamos ya a bajar aquí estos materiales. Ahí tenemos a Don Luis que está colaborando con la cuestión de la varía. También lo que es la regla ya en estos momentos se está bajando. Aprovecho de esta manera para saludar a todas las personas que han donado de una u otra manera. Les saludamos a la gente de bañaderos que se encuentra ahí en Estados Unidos y que ha aportado. Quiero mencionarles que ya pronto estaremos dando detalles actualizados sobre este proceso de ayuda aquí para esta familia. Para las personas que nos ven por allá también, en Colombia, para Doña Berta, saludos cordiales, mi amiga. Decirle que aquí estamos siempre en acción para que usted pueda ver las grabaciones. Así mismo también allá en el fondo vemos a los niños que están bajando algunos jocotes ahí porque ya están maduros. Y es de esa manera como continuamos haciendo el trámite por acá donde están llegando ya los materiales. Ahí vemos cuestión de la regla, lo que es el cuartón también. Y a los niños allá al fondo que están bajando los jocotes. También quiero decirles que hemos traído cemento, la cantidad de unas 5 o 6 bolsas de cemento o algo así. Entonces ahí las tenemos, ¿verdad? Porque esto es para la construcción del baño para Doña Elsa, para Don Luis y para los niños. Así que ustedes mediante la pantalla de Ediciones Mendoza irán viendo cómo se desarrollará este bonito proyecto. También a las personas que me están viendo, quiero decirles que pueden colaborar para Doña Isabel. La cuenta GoFundMe está abierta y está aquí en el primer comentario de este video. Ahí puede ingresar para que pueda abrir el enlace, ¿verdad? Directamente a la cuenta GoFundMe y poder colaborar. Entonces eso es lo que se quiere por acá para que podamos avanzar y brindarles más detalles. Vamos a avanzar hacia el lugar donde están ya estos amigos poniendo este material. Y vamos a deslizar también. Exactamente, y por acá también tenemos a estos niños que están bajando ahí algunos jocotes. Quiero ver si está Doña Elsa por acá también. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué ha habido? Bien. ¿Tuvo calidad? Sí. Viendo la cámara ahí. Salga ahí. ¿Cómo está? Bien. ¿Tuvo calidad? Sí. ¿Qué le quiere decir a la gente que la está viendo ahí? Mire que ya vienen los materiales para la construcción del baño. Ay, muchas gracias. ¿Está contenta? Sí. ¿Bastante o poquito? Bastante. Bueno, ahí ya tenemos a la niña que está muy contenta porque ya vienen los materiales para el baño y para el servicio. ¿Y usted, niña? ¿Qué tal? ¿Está contenta? Sí, estoy contenta. ¿Bastante o poquito? Bastante. Bueno, ¿y su mamá cómo sigue? Ya está ahí con bien. ¿Ahí sí? ¿Ya está bien? Sí. Ah, bueno. Ahí estamos escuchando a estos niños que están muy bien por acá. Y es que eso es lo importante. Entonces, vamos a enfocar al lugar donde están poniendo los materiales en esta hora de la tarde. Y quiero decirles, amigos, que de esta manera es como continuamos por acá haciendo un enfoque a estos amigos que están ya en estos momentos halando la cuestión del bloque. También ahí como cerra el cemento, pero ahorita pues lo que está llegando es la cuestión del bloque, ya que de esta manera, amigos, es como seguimos avanzando cada vez más aquí en los proyectos que hacemos como ediciones. Entonces, algunos dirán, bueno, en un comentario me pusieron ediciones, tarda, pero es seguro, me dijeron. Entonces, es la verdad, pues, ediciones tal vez tardan que haga los proyectos. Amigos, pero no es por cuestión de que no quiera apresurarme, sino que hay que llevarlas todas, mis amigos, despacio, pero bien hecho, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Despacio, pero bien hecho. Entonces, yo ahorita voy a continuar enfocando por acá en el lugar donde se están bajando los materiales. Entonces, aquí podemos apreciar las imágenes. ¿Qué pasa, Hernández, lo de ahí y lo de usted? Está bien, pues. Todo leído, ¿no? Todo calidad, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. Vaya, está bien. Doña Elsa, ¿qué dice, pues? ¿Calidad? Vaya, eso es lo mejor. ¿Qué pasa, Hernández, lo de ahí y 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 lo de ahí. Nuevamente, damos las gracias a las personas que de una u otra manera están siempre al pendiente. Saludos cordiales por usted que nos ve en los distintos lugares. Asimismo, también queremos saludar a estos amigos que han colaborado con nuestro amigo Modesto, ¿verdad? Modesto es una persona que es una persona que es una persona que es una persona que también está muy necesitada, ¿verdad? Pero nosotros de una u otra forma, pero nosotros de una u otra forma, pues ahí estamos también colaborándole. También quiero decirle a las personas que han colaborado para doña Elsa, ¿verdad? Que aquí estamos ya a punto de dar inicio con este proyecto porque ya en los próximos días se viene ya el inicio de este proyecto. Quiero saludar a los donadores José Lemus, también a familia Hernández Acevedo. Asimismo, quiero saludar también a Juan Corrales, a Jonathan Alexis Moreno Soriano y saludos también para Xiomara del Cido. También quiero saludar a Papi Sureño, ¿verdad? Que ha colaborado para esta familia de doña Elsa. Asimismo, también quiero saludar a Isabel Cedillo, a Kenzi Cedillo, a Hilda Cedillo, Mayra Cedillo, Eidi Cedillo, Franklin Cedillo, Wilmer Cedillo, Alfredo Díaz, José Cedillo, Jairo Cedillo, Anónimo. Saludos también para Mayno Ramos, para Osmar Cedillo. También una persona de las lajitas, la Unión El Salvador, ¿verdad? Que fue la que colaboró la vez pasada para que le trajéramos ahí unos productos, ¿verdad? Saludos también para él. También quiero saludar a María Concepción Quintero, para Xiomara Yamilet Portillo, Ana Troches, María Amparo Cortés Pacheco. Saludos también para Santos Aflores desde Nueva York, para Norberta Díaz, para Sonia Blanco de Romero. Saludos también para Ana Gloria Martínez, para Julio César Medina Yavi. En estos momentos, amigos, aquí tenemos la cantidad de bloques que se han traído y doña Elsa se encuentra por aquí en el interior de la casa. Dice doña Elsa que ha mandado a traer un refresco, ¿verdad? Entonces, aquí la tenemos sirviendo a esta amiga. Si el detalle, doña Elsa, que yo creo que los que estaban bajando ahí se fueron rapidito. Ah. O están por ahí. O se fueron. Ya se fueron, va. Es que el detalle, doña Elsa, que falta otro viaje, vi. Entonces se fueron a traer el otro viaje porque falta más bloques. Sí. Imagínense que está esperándolos con refresco. Mire. Para mí. Vaya, ya. Pero el canjero este no ha hecho nada, ¿no? Venga. Entonces. Bueno, amigos, puede hacer un corte porque toca disfrutarse este refresco. Regreso en un momento. Sí.